Sí, como los derbis suele ser aquí más este que tanto ellos como nosotros no jugábamos cosas, pues entonces, sobre todo con precaución los dos equipos y bueno, al final pues mira, se ha quedado un empate y pues nosotros, mirando en nosotros, pues mira, hemos podido certificar esto ante el eterno rival. Claro, es lo que tiene hacer las cosas bien durante toda la temporada, que bueno, que llegas a los partidos finales que, por ejemplo, hoy un empate nos valía y mira, pues lo hemos podido conseguir y contentos por todos, por nosotros, por el club, por la afición que nos viene animando cada partido y mira, pues celebrarlo aquí con toda la afición como se han quedado todos aquí, pues es un orgullo. No, la primera me creía que no venía ningún rival porque creía que habían basculado todos con el pase de Budebu a Joaquín y bueno, intento controlar para asegurar un poco más y bueno, no veo que tengo al defensa detrás y mira, pues al menos pues la siguiente he podido quitarme las pinitas esas con el gol porque si no, madre mía. Sí, yo voy a ir rompo el primer palo, Antonio me la pone y bueno, después de unos rechaces veo que el balón me vuelve a dar a mí y la verdad que no sé ni cómo me he podido dar la vuelta y rematar pero mira, cuando he visto el balón entrar pues a correr como un loco y celebrarlo. Bueno, pues es una alegría doble porque bueno, nosotros no mirábamos al rival, solo queríamos lo que en un momento nos habíamos propuesto que era Europa y mira, lo hemos conseguido después a dar las circunstancias que hemos quedado por encima del Sevilla y bueno, pues para nosotros, para el cuerpo técnico, el club, como he dicho la afición, los familiares que tenemos ahí, verlos hoy la cara de felicidad que tenía pues mira, para nosotros es un sueño, un sueño. Gracias. 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 Gracias.